¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Thunder Fairy y bueno, este video va a ser de un Thunder Tutorial en donde voy a estar mostrando cómo es que realicé este maquillaje mexicano y bueno, espero que les guste y me van a ver por primera vez sin maquillaje en uno de mis videos. ¡Acompáñenme! Voy a utilizar este corrector de LA Colors, lo voy a aplicar sobre mis párpados, lo voy a estar difuminando y por último le pongo tantito polvito traslúcido para que selle. Ahora utilizo esta paleta de sombras de LA Colors, voy a utilizar este tono más clarito, luego voy a utilizar un poquito uno más fuerte para que enmarque la cuenca y por último voy a utilizar este más oscurito y lo voy a aplicar como en forma de V en la esquina de mi ojo, a toquecitos para que se vea bonito. Ahora voy a utilizar este corrector para enmarcar mi cuenca, es lo que trataba de hacer, la verdad no tengo mucha experiencia en ello pero voy aprendiendo poco a poco. Y también lo voy a sellar con polvo traslúcido. Ahora estoy ocupando una sombrita verde de la marca de Bisu, de hecho viene en el paquetito tricolor, verde, blanco, rojo y negro, ahora voy a aplicar el blanco en medio de mi ojo y para finalizar lo voy a poner con el color rojo. Ahora voy a utilizar glitters con adhesivo para pestañas que seque en transparente y no se note, voy a aplicar un poquito con mi pincelito y luego lo voy a hacer con mi dedo para quitar un poco el exceso y no quede tan pesado. Voy a ponerlos poquito a poquito, a toquecitos. Primero el verde, luego el blanco y por último el color rojo. Y ahora sí, me voy a delinear como normalmente lo hago y voy a poner un poco de sombra debajo de mi ceja para que se vea más iluminada. Ahora me estoy colocando unas pestañas postizas y les voy a poner un poco de máscara para que se disimule un poco. Ahora voy a estar haciendo el triángulo invertido y voy a ponerme un poco de corrector en la frente, en la nariz y lo voy a estar difuminando. Ya que lo difuminé, me puse maquillaje líquido de la marca Eleganza y lo difumino con esta brocha. Igual lo sello con polvo traslúcido y voy a estar haciendo los contornos de mi cara. Ahora me puse un poquito de rubor rosa porque pues siento que se ve más coqueto para el estilo. Me traté de enmarcar mi nariz para que se viera más afilada y me puse un poquito de sombrita negra debajo de los ojos. Por último, estoy utilizando un labial rojito para que se vea muy, muy, muy mexicano. Estaré peinándome al estilo mexicano. Voy a hacerme una coleta alta. Voy a ponerme esta dona que esas donas ya las consigueis en cualquier lado, en el centro principalmente. Y voy a abrir mi cabello, voy a ponerme una liga y voy a esconder el cabello que me sobró con pasadores. Voy a ponerme un poquito de crema para peinar porque estoy muy, muy, muy despeinada. Y así estaría siendo lo que es mi outfit mexicano. Bueno, si quieren saber cómo es que hice esta trenza con estos listones, pues no olviden de visitar mi canal. Por aquí les voy a dejar el video. Y bueno, esto se vendré poniendo de esta forma. Y así quedaría lo que es mi maquillaje mexicano. Y bueno, pues disfruten mucho las fiestas patrias. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, también espero que les sirva. La verdad, apenas estoy empezando. Si quieren seguir viendo más videos de este tipo, cómo me maquillo para mis caracterizaciones de cosplay, pues no olviden darle manita arriba, dejarme sus comentarios. Y nos vemos para el siguiente Thunder Tutorial. Bye.